Miro al cielo y muy gris está, no sé a dónde nos va a llevar Temo ser solo una pony, que hace Chávez a por Pegasón Sola ya no estás, pues en tu equipo hay alguien más Yo cuidaré de ti Si bien no estás, iré detrás Puedes confiar en mí, yo cuidaré de ti Tantas veces en casa escuché que otros ponis existen, lo sé Siempre en cambio busqué, no es fácil querer luchar contra el mundo Pero una amiga tienes y está aquí Yo sé que sí, yo cuidaré de ti Si bien no estás, iré detrás Puedes confiar en mí, yo cuidaré de ti Hasta el final, voy a luchar Juntas hay que seguir Yo cuidaré De ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!